¿Qué es la que hay muchachos? Hoy les traigo este tiro, mira se lo pongo aquí rápido para no hacerles perder tiempo ni nada. Este es el tiro que he descubierto que está durísimo y si quieres saber por qué no solamente tires una captura y vete, porque esto va a ser un video corto como quiera. Básicamente, primero que nada, ese es el tiro. O'Shea Brissett es la base, una base que nunca había escuchado de ella. Release Oscar Robertson 1, Release Oscar Robertson 2, te sirve para jugadores entre estatura de 6-9 para abajo, que viene siendo 2-0-6 para abajo, perdóname, 2-0-8 para abajo, ¿ok? No, 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 2-0-6 para abajo, eso siempre me confunde. 6-9 o 2-0-6 para abajo en la estatura que puedes tenerlo, si tienes 6-10 para arriba lamentablemente no te funciona. Y yo quería conseguir un buen release, un buen tiro que pudiese dejarle el release de Oscar Robertson para mi build, que es el pivot que tiene solamente 79 de triple, ¿ok? Este build tiene 79 de triple, y ¿qué pasa? Lo probé en el modo de carrera, en Salón de la Fama, y miren esto, miren esto. Literalmente, me fui 20 de 23 triples jugando en la dificultad de Salón de la Fama, en Hall of Fame, que es la dificultad más alta. Ese partido terminé como con 17.000 puntos y fue contra Washington, que ni siquiera me dio multiplicador de dificultad del contrincante, porque era un equipo fácil. O sea, si hubiese jugado contra Brooklyn o algo así, hubiera hecho sobre 20.000 puntos de insignias. Y yo dije, oye, pues vamos a probarlo en línea rapidito a un juego, a ver, porque a veces son buenos en carrera, pero no en línea. Y miren, miren lo que pasó cuando lo probé en línea, chequecen esto. Literalmente, todo lo que tiré, lo metí. Estos fueron los únicos tres tiros que pude tirar porque estaba jugando con random, pero observen esto. Money, 79 de triple, tiro súper fácil de timear. Miren este, del logo. Estaba prendido, obviamente, pero como quiera, solamente 79 de triple, y ni siquiera tengo la insignia de alcance ilimitado puesto. O sea, este tiro está durísimo, muchachos. Se los recomiendo. El soltado es tan pronto, hace elevación y sube las manos, ahí mismo lo pueden soltar. Así que les recomiendo que lo empiecen a usar inmediatamente, ¿ok? Asegúrense de ver este video que les dejo por aquí. Esto fue un video súper corto para darle esta información. Y si fue su primera vez aquí consiguieron algún tipo de valor o información en este video, humildemente les pido que se suscriban, denle like al video, compartan el video. Nunca saben a quién podrá informar. Hasta el próximo.